Y en nuestro panorama judicial, la captura de varias personas dedicadas al tráfico de fauna silvestre. Dos personas fueron detenidas por el delito de fauna silvestre. Los capturados a través de redes sociales comercializaban animales exóticos. Por Facebook, promovían la venta de babillas, manatíes, tarántulas, boas, iguanas, cerizos, ranas, pericos, cagatúas, patos y hasta conejos. En una red internacional, como decíamos anteriormente, enviaban animales a través de encomiendas a México, traían de Venezuela y de Ecuador y lo distribuían especialmente a Centroamérica a través de México. La policía, además, logró desvertebrar la banda conocida como la Cancha, dedicada al delito de homicidio en el oriente de Cali. A esta banda delincuencial se le atribuyen aproximadamente tres homicidios este año y más de cinco tentativas de homicidio. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.